Es un tesoro de la experiencia religiosa en América Latina que muchos santuarios están unidos a la historia de la idiosincrasia de un país por ejemplo Guadalupe en México, Luján en Argentina, Aparecida en Brasil y para nosotros en Chile es este, el Santuario Nacional de Maipú de donde surge una preciosa oración la cual quiero compartir con ustedes algunos trozos de ella que dice así Virgen del Carmen María Santísima, Dios te escogió como Madre del Señor Jesús que nos trae el amor y la paz Madre de Chile a ti te honraron a los padres de la patria y los más valientes de la historia te dieron bendición Te confiamos lo que somos y tenemos, nuestros hogares, escuelas y oficinas Concede tu amparo a nuestros hombres de armas Enseñanos a conquistar el verdadero progreso que es construir una gran nación de hermanos donde cada uno tenga pan, respeto y alegría Virgen del Carmen, estrella de Chile, en la bandera presides nuestros días y en las noches tormentosas, sabiamente alumbres el camino Madre de la Iglesia, tú recibes y nos entregas a Cristo Contigo nos ofrecemos a Él para que sobre Chile extiendan los brazos salvadores de su cruz y la esperanza de su resurrección, Amén Acompaña especialmente el futuro de nuestra patria junto a la Virgen del Carmen, unido a este nuestro Santuario Nacional de Mancú en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén